Bueno, queremos saludar también a Héctor Carbonell, escritor cubano-venezolano, a Johan Peña, a la señora Esperanza de Barona, que es una gran invitadora cubana. Qué lindo que esté aquí, Esperanza. Y además que tiene el nombre muy a propósito, muy bien puesto. Bueno, vamos a escuchar ahora a nuestro ponente mayor, nos referimos a la edad, Pedro Corzo, que es un hombre que ha hecho, fíjense ustedes, una revisión muy minuciosa de todo este recorrido que arrancó en el año 66 con la tricontinental y que se está derramando en los últimos años con el ALBA, pues con el asalto al poder por la vía democrática, aunque parezca paradójico. Con ustedes, Pedro Corzo. El problema es que Alexi se pasa la mayor parte del tiempo hablando de mi edad. Y es cierto, yo estoy cerca de los 100 años, pero Alexi tiene más cana y parece más viejo que yo. Muy buenas tardes a todos y en primer lugar, ¿eh? Más cana y más pelo. Más cana y más pelo, tiene menos pelo, ¿cierto? Muy buenas tardes y una vez más, gracias a ustedes por estar acá y a esta casa de todos nosotros, sin esta casa de Agardí. Realmente estos actos no podrían ser posibles. O sea, la generosidad que nos administra en este lugar una y mil veces nuestra gratitud. Antes de empezar a hablar, yo voy a robar 35 segundos, si Alexi me lo permite. Mi hermana de lucha, Cristina Cabezas, cuando llegó hace un rato, me dijo que ayer se cumplieron 10 años de la muerte de un gran hermano de todos nosotros, Rolando Borges. Y quiero rendirle brevemente tributo a la memoria de un cubano ejemplar que nunca cesó de luchar. Un hombre que cumplió con su deber hasta el último aliento, porque en el hospital, muriendo, preguntaba qué pasa en Cuba, qué está sucediendo en Cuba. Y esos son los robles, que lamentablemente, durante esta larga agonía que venimos padeciendo, los cubanos y que están empezando y ojalá sea breve a vivir otros pueblos de América Latina, pues estamos sufriendo. Una gran cantidad de grandes hombres y de grandes mujeres también que han partido sin ver a Cuba, en este caso, libre y soberana sin los castros en el poder. Hablar de la tricontinental es viajar en el pasado, es viajar en el tiempo, pero es una cosa que hay que hacerla si queremos entender algo, lo que está aconteciendo hoy en el continente. La primera pregunta para muchos de nosotros es cómo Fidel Castro ha podido destruir un país por 52 años. Una pregunta para la que muchos no tenemos respuestas y otros muchos juegan con la fantasía. Pero Carlos H. Versaín me dijo en un programa de televisión hace varios años la responsabilidad en gran medida de que el castrismo esté en el poder es la poca atención que los gobiernos democráticos de América Latina le prestaron a la subversión totalitaria castrista. y es verdad los gobernantes de América Latina salvo contadas excepciones como don Rómulo Betancourt y la lista es extremadamente breve y no menciono más para no hacer omisiones pero sí menciono al más grande de todos en mi opinión don Rómulo Betancourt fue el más solidario de los líderes políticos latinoamericanos con la causa democrática cubana. Y como bien dice Carlos los cubanos por supuesto tenemos la mayor responsabilidad de que Castro esté en el gobierno no son los americanos no son los americanos no son los latinoamericanos somos los cubanos somos los únicos responsables y los principales responsables pero también si hubiera habido un poco más de solidaridad por parte de América Latina el camino tal vez ya habría concluido y estuviéramos viviendo en Cuba en un país democrático y no estaría Hugo Chávez en Venezuela ni estaría Rafael Correa en Ecuador ni estaría Daniel Ortega en Nicaragua pero bien mucho antes de que se iniciara la tricontinental en enero del año 1966 ya el castrismo estaba dando de qué hablar aquellos como Alexis que no habían nacido en el año 59 pero los que sí habíamos nacido en el 59 como Alberto Mullen podemos recordar que en el año 59 el gobierno cubano patrocinó cuatro invasiones a cuatro países latinoamericanos cierto que tres de ellos estaban sometidos a dictaduras tenebrosas República Dominicana Haití y Nicaragua pero invadió un país y muchas personas no se preguntan por qué invadió un país que no estaba dominado por un dictador Panamá pero es que en Panamá estaba el canal de Panamá y es que Fidel Castro dijo desde la Sierra Maestra que el verdadero proceso político cubano se iniciaba cuando él llegara al poder no estando en la guerrilla ¿por qué? porque Fidel Castro tuvo el talento y la habilidad de elegir un enemigo grande para así hacer grande su proyecto político eligió la potencia más importante del ORBE Estados Unidos un enemigo de lujo y ha podido gracias a ese gran enemigo que seleccionó pues desgobernar el país y subvertir el continente pero antes de irme de esa invasión del año 59 yo tengo una pregunta para todos ustedes el resto del continente padeció la subversión pero una subversión dura y cruda donde miles de hombres y mujeres perecieron en la lucha de un bando y de otro bando donde miles de hombres y mujeres bien intencionados de un bando y de otro bando no pudieron construir el futuro que soñaron para sus países porque o murieron en los enfrentamientos o porque fueron a prisión o se dedicaron a perseguir a los subversivos y todo eso partió de Cuba pero la pregunta y no se me ha escapado es ¿por qué nunca más Cuba intentó subvertir a Haití? ustedes nunca se han preguntado porque yo me lo he preguntado muchas veces ¿por qué se subvertió un país como Uruguay con los Tupamal? ¿un país como Brasil con Carlos Marighella? una nación como Venezuela de lo que vamos a hablar más adelante con amplitud Santo Domingo con Camaño Deño Centroamérica completa porque hasta Costa Rica trató de desestabilizarla sin embargo nunca le preocupó enfrentar a la dictadura de los Duvalier nunca nunca organizó una guerrilla en Haití sería porque en Haití no había hombres y mujeres dispuestas a enfrentar la dictadura que los oprimía o sería una cuestión racial yo en este momento me voy por lo último por un país pobre y un país racial su primer intento fue Haití fracasó en Haití y si miramos Cuba hoy vemos los problemas raciales que está enfrentando Cuba en este momento que son muy serios y muy severos pero bien ese es otro tema antes era tricontinental ya Cuba había sido expulsada de la organización de Estados Americanos porque el gobierno de Venezuela había producido numerosas denuncias ante la OEA porque una cantidad ingente de armas fueron ocupadas en territorio venezolano con el escudo del ejército del Cuba todo esto ocurrió antes de la tricontinental fueron movimientos vamos a decir de voluntades de acción política no fueron movimientos orquestados en un plan y en un proyecto y esa es la relevancia de la tricontinental no es que la subversión se inventara antes de la tricontinental no es que a partir de la tricontinental es cuando la subversión en el continente adquiere un carácter propio adquiere una definición ideológica si es que se le puede decir ideología a lo que ha estado promoviendo el castrismo por largas décadas el artífice del documento del teatro tricontinental fue una persona que la mayor parte de nosotros nunca hemos leído no conocemos se llamaba el Madi Ben Barca este hombre fue el individuo que ideó la tricontinental Castro capitalizó esa tricontinental y como Medi Ben Barca fue asesinado según unos por grupos contrarios a él dentro de la misma acción guerrillera que él proponía Ben Barca era marroquí era de Marruecos fue asesinado en París pero Ben Barca que era un ideólogo lo que no es Fidel Castro es un hombre práctico Ben Barca si era un ideólogo decía las dos corrientes de la revolución mundial estarán allí representadas refiriéndose a la tricontinental la corriente surgida con la revolución de octubre y la revolución nacional liberadora así era como Ben Barca le decía a la revolución cubana recuerden que ya en estos años la izquierda y fundamentalmente esa izquierda de café con leche que le encanta a París a mí también y no estoy en la izquierda que le encantan los buenos hoteles que a mí también me gustan y a Alexis también pero no tenemos con qué ir esa izquierda que disfruta todas esas cosas añora grupos extremistas grupos que le quitan a los que tienen y esa izquierda buscó cuando empezó a perder toda su magia que para muchos de nosotros nunca la tuvo la revolución de octubre esa izquierda buscó en la revolución cubana pues la respuesta ética a sus complejos y a sus dificultades y por eso es que tenemos ese número importante de hombres y mujeres brillantes inteligentes que cuando nosotros estábamos en prisión que cuando nuestros compañeros eran fusilados ellos aplaudían al régimen cubano y decían que Cuba era un emporio de libertad y de derechos con el tiempo esos hombres esas mujeres por suerte han cambiado y están conscientes de la verdadera naturaleza del régimen totalitario cubano pero costó costó que muchos de ellos se vieran afectados por ese régimen o por reproducciones en sus propios países de ese gobierno el hecho es que el gobierno cubano con canto nacionalista y con el tableteo de las ametralladoras Ernesto Che Guevara y con bombas de los tubamaros con secuestros y asesinatos como el de Dan Mitrion y otros muchos pues realmente impulsó un proceso de subversión terrible 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 de los cuales los cuarteles no quedaron fuera y este es un punto interesante que como han pasado tantos años solo los viejos como el hijo sabe a Londrío nos podemos acordar y les pongo ejemplo ustedes recuerdan a Juan Velasco Alvarado y Omar Torrijos dos militares Omar Torrijos un nini como pudiéramos decir hoy pero que estaba muy próximo al castrato a la vez que estaba próximo a Estados Unidos Juan Velasco Alvarado un militar de carrera que realmente llegó a negociar llegó a tener acuerdos muy estrechos con el gobierno cubano y yo conozco un caso por ejemplo de una pistola que Raúl Castro le mandó a un general peruano mandó un general peruano dedicada en esta época difícil y le mandó otra a otro general ecuatoriano en estos tiempos difíciles y estoy hablando de dos ejércitos constitucionales de dos en teoría democracias activas con una dictadura yo personalmente no voy a decir el nombre Alexi tuve una experiencia muy dolorosa en Caracas en el año 1998 visité la casa de un general venezolano con varios amigos altos oficiales de las fuerzas armadas venezolanas y en la sala de aquel general venezolano había una fotografía donde él estaba abrazado con Fidel Castro abrazado ambos con una sonrisa pues gigantesca y yo le dije mi general como es posible Pedro hay que entender la política y le dije no esa política no se puede entender y es que hay que tener valores y esos valores hay que defenderlos no se puede hacer concesiones ese es un hombre que está en la oposición aclaro pero es de esos hombres que decía Carlos Sánchez Versailles que pudieron haber ayudado desde las posiciones en que estaban a establecer una cuarentena por lo menos ideológica política y ética al régimen totalitario cubano y no lo hicieron por ejemplo Venezuela que ha sido en cierta medida la joya de la corona del castrismo recuerden recuerden que el primer país que Castro visitó fue Venezuela recuerden que en Venezuela triunfa una revolución en enero del 58 en Cuba triunfa una revolución en enero del 59 tengan presente que Venezuela ese mismo año se enrumba a la democracia Cuba ese mismo año aunque mi hermano el poeta en el cuadro no le gusta el año 59 el año más horrendo en la historia de Cuba en mi opinión ese mismo año 59 de Cuba se rumbó a la dictadura y esa es una situación que en Venezuela quizás frustró a Fidel Castro quizás le dañó y siempre ambicionó controlar y asumir a Venezuela como parte de ella en Venezuela por ejemplo en Carucano y Portocabello en el año 62 se producen alzamientos militares promovidos en su momento por la extrema derecha pero también en otro momento por la extrema izquierda en Brasil hubo una rebelión de fusileros navales en Guatemala hoy famosa por el asesinato del cantante del trovador pues se alzaron otros militares John Sosa y Turcio Limas muchos 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 países Cartagena en Colombia tuvo un alzamiento muy grande y hasta en Argentina hubo un levantamiento militar en el año 64 auspiciado por la extrema izquierda cubana todo esto todo esto ha sido décadas tras décadas para algunos ha tenido momentos caóticos momentos donde no ha habido orden para otros siempre en ese caos ha existido un orden y es el orden de la conveniencia de Fidel Castro ¿por qué? porque recordemos que cuando Fidel Castro inicia el proceso de subversión continental la Unión Soviética estaba en el periodo de la coexistencia pacífica y se decía que la Unión Soviética no estaba de acuerdo con lo que estaba haciendo Fidel Castro en esa época fueron los tiempos en que los teóricos del marxismo eran criticados y ya ya no puedo decir que está aquí entre nosotros los teóricos del castrismo eran del marxismo eran criticados porque auspiciaban la lucha política la cuestión electoral y tenemos el caso con Monge en Bolivia específicamente como trató de evitar de que en su país se establecieran grupos subversivos y menos aún comandados por extranjeros ese proceso que tal parece para muchos que era un caos en mi opinión repito era un caos con orden porque Castro que era el mejor cliente de Moscú el hombre que le suministraba a Moscú la carne de cañón para sus guerras imperialistas era también un hombre con una agenda propia un hombre que a su vez quería él tener su propia hegemonía su propia capacidad de mando y es la contradicción que aparentaba un caos repito y no lo era el proceso del marxismo en la unión soviética del socialismo real todos lo conocemos hay que ahondarlo y también conocemos de otro proceso más fresco y estoy cortando a tranco porque no sé que tiempo queda Alexis tienes hasta las 11 de la noche eso es para que lo invita a comer el proceso en los años 90 con la extinción de la unión soviética el fin de la subversión hace que Castro que es un individuo sin duda alguna extremadamente hábil y Gubermato pueda dar prueba de ello talentoso pues instrumenta y estructura junto con esa persona indefinible que se llama Inés Urlula da Silva instrumenta el foro de Sao Paulo cuando se crea el foro de Sao Paulo no es nada más ni nada menos que una alianza entre agrupaciones políticas que no han llegado al poder que no están en el poder pero agrupaciones políticas que lo mismo defendían la violencia que la no violencia un cóctel una ensalada bien compleja tal vez el foro de Sao Paulo pues hubiera quedado en historia si el comandante Hugo Chávez no hubiera llegado al poder y por supuesto el presidente Lula que aparentemente ha demostrado establecer por lo menos una distancia pública de los proyectos del foro de Sao Paulo pues no hubiera llegado a la presidencia de su país la llegada de Hugo Chávez al gobierno de Venezuela pues fue para el gobierno de Cuba una bendición material por los recursos pero también fue una bendición en la proyección ideológica del gobierno cubano ¿por qué? porque el gobierno cubano intentó a fuerza de balas imponer el socialismo real en el hemisferio y fracasó a excepción de Nicaragua y se pudiera decir que la victoria de la extrema izquierda en Nicaragua fue una victoria pírrica porque si no es por Carlos Andrés Pérez con el perdón de mi amigo Alexis Ortiz si no es por el presidente Carter y si no es por los gobiernos centroamericanos lo más probable es que los sandinistas no hubieran ganado pero bueno el problema es que realmente en Nicaragua había una dictadura que por lo menos yo no defiendo ni me atrevo a defender una dictadura independientemente al color que tenga pero también hay que pensar que uno va a ser cuando una cosa termina lo que decía el teniente Colina hace un momento si ellos tienen un alba pues nosotros tenemos que buscar un método un recurso un instrumento por el cual nosotros podamos expresar nuestras inquietudes y empezar a construir un futuro diferente al que ellos están no promoviendo sino imponiendo en definitiva se establece el presidente Chávez en el gobierno esto es para el castrismo un éxito indudable porque aunque llega por el método contrario al que el castrismo promovió llegó por las elecciones facilitó que con otras herramientas el sueño se hiciera realidad y que es lo que hemos logrado establecer en la mayor parte de los países de nuestro continente lo que algunos denominan el despotismo electoral o sea el manejo de las urnas Bolivia Ecuador y tantos otros países Nicaragua que lamentablemente como consecuencia de ese despotismo electoral como consecuencia de ese control de ese manejo tan estrecho que han hecho estos dirigentes de los poderes institucionales pues se han establecido y han podido modificar hasta sus propias constituciones pero el alba es la consecuencia de la asociación de Chávez y de Castro pero es la continuidad de un proyecto ideológico que no se inició en los 60 con la subversión se inicia desde mi perspectiva en la tricontinental o sea hay un vínculo más que subversivo más que subversivo un vínculo de interés político tal vez ideológico tal vez de ambiciones personales como cada uno de nosotros queramos calificar pero hay un vínculo cierto y preciso entre la tricontinental y el alba y hay un éxito indudable los petrodólares de Hugo Chávez han podido más que las balas que Fidel Castro y las bombas que Fidel Castro suministró habría mucho que abordar en esto de la subversión del alba de la tricontinental de nuestros desgobiernos y de nuestras responsabilidades pero si debemos estar muy claros y muy precisos en un aspecto y es que nuestros enemigos de hoy y no son rivales porque hay que establecer una diferencia los gobiernos de Chávez no son rivales nuestros el gobierno de Fidel Castro no es un rival nuestro Rafael Correa no es un rival nuestro son enemigos de lo que nosotros creemos y de lo que nosotros defendemos y tenemos que estar conscientes pero muy conscientes que si nosotros no hacemos lo que debemos hacer ya sea eso que dice el Teniente Colina sea cualquier cosa si no hacemos las denuncias si no nos encontramos y no producimos este tipo de trabajo este tipo de proyección realmente quizás el socialismo del siglo XXI sea algo así como la China de hoy teléfonos celulares pantallas planas pero cada uno no es nada más y nada menos que un hilota de lujo un hombre que vive en un corral y que tiene que vivir como un cerdo aunque sea con televisor de plasma y teléfono celular muchas gracias aplausos